Esto es un poco de Comanche ¡Sexo! Remix Puedes mandarle un saludo a mi trío Sifonic y Mario Un saludo para Sifonic y Mario No reyes de mis piernas, por favor Que tengo un trauma desde pequeño Tengo piernas de pollo, ¿vale? No se rían No se rían ¿Pero qué tiene acá? ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto, chico! ¡Qué diablos! Todo Todo a la pierna ¡Mira cómo está! ¿Son lunares o qué? Se está convirtiendo en zombie Este hombre va a ser el primer puto zombie del planeta Este hombre va a ser el primer puto zombie del planeta Es que Se está convirtiendo el hijo de puta ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.